Que lo que piensas de ti mami, no va a normal Pero no te preocupes que soy anormal Se que tus amigas no te debo gustar Pero espéntale parte por parte Como Rene doce si te quita desdeOur Dale otra vez Baila, 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 fío Mata el creme Baila, baila, baila Arriba, arriba Es amor para el mundo Eh, qué rico Es amor para el mundo Ok, vamos a chutar Baila, baila, baila Sería una tía, baila, baila, camisa, mi pezo, mi amor Mi música no te escribir, na ataca, si te va Eto da mi mente, si no ve Mirarimo como los pies Aguamos y caquetece El mundo nos quiere, me quiere, me quiere Eto da mi mente, si no ve Mirarimo como los pies Aguamos y caquetece Mi música no lo tiene, porque van a la noche ¡Let's go! Arriba muchacho, arriba muchacho ¡Cambio, camio, camio! ¡Brué! ¡Brué! ¡Arriba muchacho! Aaaah! ¡Brué! ¡Brué! ¡Uhhh! ¡Barámararamaramaramaramaramar evolve ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!